Hola a todos, les habla Rafael David. Bueno, hay un dato bien curioso, algo que estaba pensando. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová le está imponiendo a la congregación el pinchazo antibichito. ¿Ok? Diciendo que si lo hacemos, estamos obedeciendo lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Que estamos obedeciendo a las autoridades superiores. Pero la realidad es que eso no es una ley. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, eso no es una ley. Eso es una exhortación. Las autoridades lo que están haciendo es animando a la gente a hacerlo. Y tiene una campaña para que la gente acuda a eso, lo acepte. No se está negando que eso sea real. Y tampoco me estoy yo oponiendo. Porque de hecho, yo mismo a causa de mi trabajo, me puse hasta el momento las primeras dos. ¿Ok? Así que yo no soy anti pinchazo. Y no le estoy diciendo a usted que no lo haga. Pero si usted todavía tiene sus dudas y no quiere hacerlo, eso es una decisión muy personal. Pero no es ley. Eso no es una ley. Tampoco es una orden ejecutiva. Lo han intentado hacer. Pero debido a los derechos constitucionales que tenemos en este país. Y todavía, ante las dudas que existen, debido a las investigaciones que se han estado haciendo, expertos han estado advirtiendo. Y políticos también y muchas otras personas. Ahora bien, ¿por qué el cuerpo gobernante continúa diciendo que quien se oponga a ello o exprese dudas debería ser removido de sus cargos o los nombramientos que tiene? Incluso hasta recibir hasta un comité judicial. Estar ante un comité. O sea, citan Romanos 13, 1 al 7, pero es que no hay una ley. No hay tampoco una orden ejecutiva para que se diga que hay desobediencia. Y a la misma vez ellos están diciendo que es una decisión personal. Entonces, ¿por qué citan Romanos 13, 1 al 7? Recientemente se ha estado revelando que se están entregando premios al estilo lotería a toda aquella persona que se dé el pinchazo porque queda registrado en unas premiaciones al estilo lotería. Y ya han habido personas que se han ganado premios cuyos nombres salen de momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos nombres hay en este momento en Betel de Warwick? En el llamado Betel de Warwick, unas 5,000 personas en total. ¿Ok? Y ya ellos están diciendo que el 99% recibió el pinchazo de entre ellos. Los grupos colectivos participan en ese sorteo. 5,000 nombres. Mayores posibilidades de ganar un premio. Eso se reveló hace poco. Eso se dio a conocer hace poco. Entonces, a conveniencia de ellos, citan un texto de la Biblia para que supuestamente se siga una ley cuando en la realidad no hay ley al respecto. Tampoco hay una orden. Lo que están haciendo es exhortando y hay una campaña para que la gente acuda a ellos. Y si usted lo hace, muy bien, le aplauden. Si no, pues lo animan a que lo haga. Pero no lo castigan. Entonces, si el gobierno mismo no lo va a castigar a usted, ¿por qué no es una ley? ¿Por qué tienen ahora los testigos de Jehová que estar formando comités judiciales y lanzando una campaña de remoción de cargos y privilegios a todo aquel que exprese dudas? ¿Se han dado cuenta de la situación? Ellos son los seres más hipócritas que yo he visto. Ese cuerpo gobernante es un mentiroso y es un hipócrita. Se contradice. Me sorprende porque es que cada vez son más las metidas de patas. Pero a la misma vez no me sorprende porque viene de ellos. ¿Qué más se puede esperar de ellos? Más de lo mismo, pero peor. ¿Entienden el punto? Ah, pero cuando se trata de tener que cooperar con las autoridades para esclarecer las cosas que están haciendo, ahí no, ahí no, ahí Romanos 13, 1 al 7 no sirve. Citan texto solamente a su conveniencia. Piénselo. Despierte ya. Abra los ojos. Salga del miedo ese que usted tiene. Porque yo sé que usted conoce lo que yo estoy diciendo y usted sabe que le estoy diciendo la verdad. Pero usted todavía tiene miedo de que su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su amigo le deje de hablar, su hijo, su esposa, esposo. Quizá no es que tenga miedo pero por el amor que les tiene prefiere quedarse ahí un tiempo soportando esperando el milagro de que algún día abran los ojos. Mientras tanto sepa que el día que usted decida hacer lo que tenga que hacer aún en la distancia usted va a recibir apoyo moral para seguir hacia adelante como algunos lo hicieron conmigo cuando yo salí y como yo lo he hecho con otros también y muchos de nosotros también estamos ayudándolos al menos moralmente para que se superen y sigan hacia adelante porque están siendo cautivos de una gran mentira y la mentira proviene de esos ocho borregos de allá de la Watchtower de la secta de los testigos de Jehová con eso los dejo que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego conmigo 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 Gracias.